Hoy en Valledupar se vivió una nueva jornada de manifestaciones de los diferentes gremios que se han unido al paro nacional. Hoy el pueblo Cancuamo nos encontramos acá acompañando el paro y respaldando el paro nacional, la movilización con el acompañamiento del pueblo huigua para poder manifestar nuestro rechazo al tratamiento militar y de guerra que se está dando a nivel nacional por parte del gobierno y también de una u otra forma venimos a solicitar que se pueda avanzar en la concertación, el diálogo para solucionar las demandas que hoy en el marco del paro de todo el pueblo colombiano estamos solicitando. Al mismo tiempo queremos hacer un llamado al gobierno regional, departamental y municipal que se establezcan los mecanismos de diálogo y los escenarios de concertación para que se pueda avanzar en los compromisos y acuerdos que se han establecido en anteriores años para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y lo mismo para el pueblo Cancuamo. Nos estamos uniendo nuevamente a esta jornada de manifestación para obligar al gobierno de Duque a que se siente a negociar todos los seis puntos que estamos exigiendo solución en este momento del cual el gobierno hace caso omiso y no quiere negociar. Le exigimos al gobierno que negocie con el Comité Nacional de Paro. No estamos de acuerdo con que vaya a militarizar la protesta social con el prejuicio de atacar a los que están haciendo los distintos estancamientos en varios departamentos y estamos pidiendo que se acuda al derecho internacional humanitario para permitir el paso de los alimentos y las medicinas a las zonas donde existen esos bloqueos. Bueno, el campesino tiene toda la razón de participar en el paro nacional porque es que estamos muy cansados de las malas políticas, de los procedimientos que el gobierno nacional hace en contra del campesino por ese abandono, es que hay un abandono total del gobierno nacional, del gobierno local y el gobierno departamental hacia el campesinado. Parece que el campesino no existiera en este país para el gobierno, parece que el campesino no fuese necesario. Entonces estamos cansados de eso. Lo que sí nos mandan es malas políticas y malas políticas. Entonces ya el campesino no aguanta más. Hay que salir a protestar. Unirnos a esta causa para ver si podemos cambiar la mentalidad de crear este cuerpo de bomberos oficiales, el cual sería catastrófico para nosotros porque nos sumiría más en el olvido del que estamos. ¿Qué ha pasado con los pagos que les tenían retrasados y eso? Bueno, ahí por el anticipo del dinero que nos dieron este año pudieron alcanzar a abonarnos una parte del año anterior, pero quedamos todavía con seis meses en deuda. Me uno porque yo tengo hijos y la juventud, el gobierno lo ha tenido abandonado durante muchos años. Entonces llegó el momento de apoyar la juventud, una juventud que no tiene trabajo, una juventud que no tiene educación, una juventud que no tiene nada, está sola. Por eso estamos luchando por los derechos de la juventud. Al gobierno se les pide, como dice aquí el pasacalle, que se les respete la vida a los líderes sociales. ¿Por qué? Porque los están matando. Esto, la ley, la ley, la Constitución Nacional dice que el derecho a la vida es inviolable y aquí han mandado a la policía a matar, a matar a la juventud. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.